En mi me gusta me hablo y me pidieron que hablara de su nueva y poderosa moto, la Vortex 300R, que se le hace de una italica para que sepamos lo que es una moto correlona, o eso es lo que sus fans se inventan ya que de alguna manera tienes que justificar que una moto que casi cuesta 80 mil pesos, no es full injection, no tiene ningún tipo de tecnología en el motor, bueno, ya del EBS ni hablar padrino, ese se quedó con tu papá cuando fue por cigarros, pero tranquilo, seguro no fue tan rápido, ya que a pesar de ser 300 no llega ni a 145 kilómetros por hora, vía GPS y radar, a diferencia de toda su competencia del cilindraje 250, que por el precio bien podría ser cualquier japonesa o india, y si nos ponemos quisquillosos, hasta unas 150 de Suzuki, Yamaha o Sonte. Sí, ya sé que los alucines sentirán que tienen una Ducati, y me estarán escribiendo en los comentarios que una vez con su moto casi alcanzan al Checo Pérez en una carrera de Fórmula 1, y que hasta videos tienen de cómo su 2 metros llega a 200 kilómetros por hora, esto a pesar de que Italica diga lo contrario. Aquí te daré un pequeño tip, y es que si alguien utiliza como referencia un video y cree que es una verdad absoluta, yo que tú no seguía sus consejos, porque él sabe tanto de motos como yo de ligar, o sea hace nada, recordándoles que el odómetro de este tipo de motos, por sus características, llega a tener desfases muy grandes, en este caso el desfase empieza cuando supera los 80 kilómetros por hora reales, a este punto puede que muchos también me estén comentando que no todos quieren la moto para correr, y sí, tienen razón, cada uno tiene sus propios objetivos, pero por el costo-beneficio ves que el detalle con esta moto no solamente es la velocidad, sino también la calidad y prestaciones que esta moto te ofrece comparadas con el de su competencia por un precio similar, al final es tu dinero, y aquí entre nos ya estás grandecito para saber en qué te lo gastas, así como el de ofenderte y poniéndote a llorar como un niño chiquito por un video hablando de la moto de manera imparcial, pero bueno, como próximamente quiero comprar una Benelli y no quiero que Electra me suba de precio la moto, solamente por este video, vamos a hablar de los aspectos positivos, empecemos por la iluminación Full LED, que ya se empieza a volver un estándar en la marca, además de una suspensión super aceptable para no terminar dislocándote la cadera en cada viaje, a diferencia de otras motos, Y por último, lo que ya es evidente, el estilo de la moto, el cual para muchos es lo más importante, a tal grado que ya me ha tocado ver más de 10 motos con stickers y logos tratando de emular una Ducati, pero bueno, a todos los alucinos que se ofendieron, les recuerdo que este es un video de recomendaciones, pero sobre todo de humor, ya si ustedes se quieren ofender y quieren tirar las Balbris con el niño chiquita, ya es su pedo, a mi... Pero a todos los demás, les mando un besito y buenas noches.